El presidente Chávez sigue dándole poder al pueblo. Viernes 29 de junio de 2012. Buques de cemento en Pertigalete. Empresa de aluminio en La Victoria. Planta eléctrica en Guarenas. Inauguración del Centro de Economía Comunal Manuelita Saenz en Distrito Capital. Visita el entrenamiento de la Selección Venezolana de Baloncesto en Fuerte Tiuna. Gracias por ver el video.